¿Cuál es la opinión que tienen sobre la reciente nominación al Oscar de la que estás usada? Bueno, felices como todos los actores, y creo que como todo el Perú, que una obra peruana haya tenido la trascendencia que tiene como para que pueda ser incluida dentro de las cinco... Ya la nominación nomás es un triunfo clarísimo, ¿no? Y una felicitación para la chica Yosa, que ha hecho un trabajo extraordinario, y Magali también como actriz, ¿no? Sí, yo también digo lo mismo que el maestro, me parece sensacional, increíble, estoy de verdad muy muy contento, especialmente por estas dos mujeres, por Claudia y especialmente por Magali, que me cae muy bien, Magali Soler, me parece extraordinaria, y nada, ojalá que podamos ganarlo, ¿no? Sería increíble para este país, sería lo mejor que nos ha pasado con respecto a cine, ¿no? Ya nos dieron un premiazo, que fue lo del Oso, del Festival de Berlín, pero ya con esto sería ya increíble. Ojalá, pues, que se dé, si no, igual ya debemos estar agradecidos totalmente a ese gran trabajo. ¿Crees que es un punto de partida para una nueva etapa en el cine peruano? Ojalá así sea. Y ojalá que no sea esfuerzos de unos pocos, sino esfuerzos en general de todos, del gobierno. Acá el cine es muy difícil, el cine se necesita mucha plata, entonces si no hay apoyo es muy muy difícil, se hace muy muy complicado. Entonces ojalá que sea el punto de partida, ¿no? Esta chica lo ha hecho por sus propios medios y mira hasta dónde ha llegado. Entonces, de hecho, tiene que mirar hacia ese punto y nada, dirigir todas las energías para ahí y para que el cine siga creciendo. Realmente no se le da una oportunidad seria de que las películas sean mostradas en esos circuitos. ¿Cree usted que eso es cierto? ¿Que es más un problema de difusión que de calidad en las películas? No, no creo que sea cuestión de calidad porque es simple, las películas peruanas han tenido premios. Bueno, desde hace años, por ejemplo, yo me acuerdo de que en Panamá, que fuimos a un festival de cine, la muralla verde de Roble ganó el festival, ¿no? Entonces, y otras películas peruanas que han asistido, o sea, la calidad la tienen. Lo que pasa es, efectivamente, a veces hay un poquito de discriminaciones por ser sudamericanos, pero ahí vamos luchando y igualito, cada vez que entramos, creo que tenemos una buena performance en todas partes. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias. Gracias.